Hola amigos de AlAireLibre.cr y en AlAireLibre en Cooperativa, ¿cómo están? Les saluda Gonzalo Quezada, estamos en una nueva entrevista para AlAireLibreTV y hoy día contamos con otro gran invitado, tenemos un deportista nacional, 30 años, oriundo de Peñaflor, Diego Rojas, uno de los principales exponentes del motociclismo en motocross y enduro que tiene nuestro país. Diego, bienvenido a AlAireLibreTV, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todo muy bien, acá estamos en la casa, así que muy contento y gracias por la entrevista. ¿Preparado para las fiestas de fin de año? Así es, ya descansar un poco terminando un año bien largo, que a la vez se hizo súper corto, pero a preparar las fiestas para terminar el año y empezar uno como corresponde. Claro, está bien, eso, así tiene que ser. Diego, para que nuestros seguidores te conozcan un poquito más, tengo entendido que tu pasión por las motos comenzó bien de niño, cuéntanos, ¿cómo nació esto? Bueno, el gusto por las motos yo no sé de dónde nace, creo que fue un gusto personal porque mi papá era fanático del fútbol. Mi papá no tenía idea de moto, mi mamá por lo menos, entonces, desde chico, desde que tengo conciencia, me gustaron las motos, a mí y a mi hermano, y ahí parte nuestra pasión por las motos en el momento que mi papá nos regala la primera moto, que fue como a los cinco años mío, que fue una moto de cuatro ruedas, al pasar de los años nos siguió creciendo justo por las motos y llegó nuestra primera moto de dos ruedas, que era una 50, y ahí ya parte una pasión donde de esa pasión logré hacer mi carrera. ¿Por qué el motocross? ¿Por qué el enduro? ¿Por qué estos terrenos extremos? Porque podría haber sido motociclismo de velocidad. Podría haber sido velocidad, exacto, no sé, yo creo que me llamaba la atención los saltos, el contacto con la naturaleza, estar viajando a diferentes lugares, conocer el mundo dentro de las motos de un círculo que a pesar de que es tan pequeño, lograr conocer a tanta gente y diferentes lugares a través de una pasión que fue el motociclismo. Yo creo que eso fue, que empecé a conocer gente que se rodeaba y empezaba a hacer la misma actividad que yo, y yo creo que por eso partió el gusto por el motocross, no quiero decir que no me gusta la velocidad, que también me gusta, pero yo creo que nos enfocamos en la Tierra porque era donde pasábamos la mayor parte del tiempo metido en nosotros. Bueno, y obviamente que has logrado tu objetivo. ¿En cuántos países has logrado viajar? Ese sueño que tenías de estar en varias partes. Hace un par de meses saqué la cuenta y yo creo que logré contar como unos 34 a 36 países, creo que nunca en la vida se me había imaginado a él, o sea, básicamente para mí es como un trabajo porque siendo que hago lo que me gusta, ya para mí deja de ser un trabajo, pero para que la gente lo entienda un poco mejor, es básicamente mi trabajo, porque he dedicado una vida entera siguiendo esta pasión que son las motos a través de la federación, patrocinio, auspicios que he ido consiguiendo durante mi carrera deportiva. ¿Cuándo debutaste? Bueno, desde chico siempre fui muy bueno, entonces siempre estaba en las categorías que iba pasando, siempre estaba un peldaño o siempre resaltaba sobre mi rival, entonces para mí siempre la moto se me empezó con el tiempo cada vez más fácil, y además de que me gustaba mucho, se me hacía súper natural, y ya como cuando tenía alrededor de unos 13 años ya logré agarrar mi primer auspicio, y ya después a ser independiente, a tener un sueldo, a los 16 años ya tenía mi camioneta para moverme, y ahí ya cuando al momento que fue una conversación familiar, me dieron la oportunidad o de estudiar o de seguir haciendo de mi pasión que fuera mi vida y pude hacer mi carrera, que era un tema bien complicado en la familia, porque mi papá me decía que lo de las motos no iba a durar para siempre, y que yo tenía que estudiar algo para ver hacia mi futuro, entonces hubo un año bien complicado durante mi carrera, que intenté estudiar haciendo de caso a mi papá, me empezó a ir mal en las motos y también en los estudios no veía ni una, entonces decidí colgar los codernos y dedicarme a lo que se me hacía más fácil y que era lo que me apasionaba y en verdad me gustaba. Gracias a Dios hasta el día de hoy lo puedo seguir haciendo, estoy activo aún, sigo compitiendo, mis ingresos son completamente por el tema de las motos hasta el día de hoy, así que nada, me toca nada más que ser agradecido y dar las gracias a cada una de las personas que siempre, cada año, en cada aventura, en cada viaje siempre me han apoyado de alguna u otra manera, y aquí estamos, dándole hoy todavía, hasta el día de hoy seguimos arriba de la moto. ¿Cuál fue tu primer gran triunfo? Bueno, yo creo que en cada viaje o en cada carrera siempre hay algo que aprender o que recordar, pero yo creo que una de las carreras más importantes para mí fue cuando logré mi primera medalla de oro en el Mundial de Alemania en el año 2012. Antes de eso había ido a participar a los latinos, pero si para mí fueron buenos resultados dentro de todo para lo que yo estaba buscando no era tan bueno, porque si bien son competencias, desde siempre yo he competido para ganar, entonces para tener un buen resultado, cierto que es para lo que nos estamos preparando, cada persona que se prepara para un evento deportivo, que tiene roce o que le toca competir con el resto, yo creo que todas las personas se preparan para el mismo objetivo, entonces yo creo que para mí el más importante fue el que te acabo de mencionar en Alemania el año 2012, que sin duda fue una medalla de oro en un Mundial, donde Chile hasta el minuto tenía solo una medalla que era de chaleco López, entonces para mí conseguir eso después de tantos años en el motociclismo y obviamente chilenos teniendo presencia no se había conseguido, para mí fue un orgullo y una satisfacción personal increíble. ¿Y alguna celebración se viene en próximos años que se van a cumplir el décimo aniversario de esa medalla de oro? Mira, si no es porque me lo mencionaste, la verdad es que ni siquiera me hubiese dado cuenta, porque lo recuerdo tan bien ese día, esa competencia que para mí es como si hubiese sido ayer, entonces que ya se hayan cumplido 10 años de esa anécdota, creo que sinceramente todavía no lo puedo asimilar. ¿El tiempo vuela? El tiempo vuela, así es, y es lo más preciado también, porque el tiempo más que la plata, es el tiempo para estar haciendo las cosas que a uno le gustan. Claro, hablando del tiempo y hacer las cosas que a uno le gustan, ¿cómo te afectó el tema de la pandemia estos años, con tus competencias, con los entrenamientos? Siempre, bueno, a mí personalmente me afectó en algún aspecto, pero logré desarrollar otras cosas que en algún minuto tenía que potenciar, y así como afectarme directamente, obvio me afectó un poco por no tener actividad deportiva, bueno, eso fue a nivel mundial. Tuve algunas bajas importantes de algunos auspiciadores, pero logré potenciar otras cosas que en algún minuto tenía que verlo, pensando en el futuro, que como no estaban dando tantos motos, como no tenía la posibilidad de entrenar tanto por temas de restricciones, permiso, no se podía viajar, en todas partes del mundo estaba todo frenado. Empecé con un emprendimiento de importaciones de Estados Unidos, que en el rubro que me manejo yo, que son las motos, todo lo que son accesorios y repuestos, se importan de afuera, entonces, como yo tenía, igual que el resto del público, que lo que consumimos en accesorios, y eso normalmente se trae todo del extranjero, entonces, yo en septiembre del año pasado, tuve un viaje a Estados Unidos, y me dediqué a importar cosas, donde sin duda empezó a agarrar mucho vuelo, y hoy en día estoy invirtiendo ya casi la mitad de mi tiempo en eso, y que obviamente, cuando el día que me toque dejarme el amor, porque todavía no lo quiero hacer, ya voy a tener algo con que seguir manteniendo, y obviamente relacionado al círculo de las motos, que es el área que a mí me gusta. Claro, estás preparado a poder seguir vinculado a ese mundo, tal vez apoyar a los futuros, a las promisorias figuras que vengan más adelante. Claro, de todas maneras, o sea, esa es la idea, te puede ayudar, ayudar, hay que recordar también que, yo soy una persona que recibió mucho ayuda, cuando lo necesité, entonces, también me gusta ayudar, y de alguna manera también ir haciendo el círculo vicioso, como se dice, y devolverle la mano a las nuevas generaciones, que finalmente, en algún minuto, nos van a tocar a representar ellos, entonces, hoy en día, lo estoy haciendo yo, ya pasaron 10 años desde que, desde que, mi primera medalla, entonces, imagínate, no sé qué puede pasar en 10 años más. Claro, entremos de lleno al presente, lo que fue el año 2021, tiempo de balance, tuviste lesionado, tuviste problema en tu rodilla, ¿qué pasó? ¿Cómo te lesionaste? ¿Cuánto tiempo estuviste parado? Bueno, retomando el tema de, de la pandemia un poco, empezaron las actividades deportivas, me fui, como te había comentado, me fui a Estados Unidos, ya estaba radicado allá, entrenando, preparándome para futuras competencias, y, un día de entrenamiento, apoyé mal el pie, con, con la moto iba con mucha velocidad, apoyé el pie, se me dobló la rodilla para atrás, y se me dañaron los ligamentos. Eh, nada, imagínate, después de estar tanto tiempo sin poder entrenar, después de estar tanto tiempo sin competencia, retomé mi actividad deportiva, y lesionarse, o sea, se te pone todo cuesta arriba, y cada vez se hace más difícil para estar activo, entonces, eh, por un minuto fue como, un poco de excepción, puta, me dieron ganas de, de dejar todo hasta ahí nomás, y dedicarle más tiempo a lo que, en verdad, estaba invirtiendo mi tiempo, en, en hacer plata, mis negocios, como, lo cuestioné, pero finalmente, al pasar de los días, aproveché de invertir mi tiempo, en lo que estaba haciendo, como ya estaba lesionado, logré descansar, y, y, finalmente, al pasar de los días, me di cuenta que, era imposible, dejar la moto, siendo que era lo que me había dedicado, toda la vida, eh, me fui a hacer la resonancia, los respectivos controles, algunas sesiones, ahí, de kine, y eso, y, y ahí, ya logré retomar, no estoy al 100% todavía, porque, no me aguanté las ganas, me volví a subir a la moto, fui a participar a Estados Unidos, en unas competencias, que fueron muy buenas, donde tuve muy buenos resultados, a pesar de que no estaba 100% entrenado, logré correr algunas fechas del Nacional, donde también me fue bastante bien, y, nada, ahora ya se termina el año, hay que, volver a revisarse la rodilla, a descansar, para el próximo año, volver con más ganas que nunca. ¿Cuál es, cuál es tu planificación, hablando ya de lo que viene, cuál es la planificación para el 2022, qué competencias tienes en mente, tienes planificado volver a Estados Unidos? Eh, bueno, principalmente, quiero aprovechar de, de volver a correr en Estados Unidos, que allá el nivel es muy bueno, eh, el apoyo también es bueno, eh, las carreras que, que he corrido, el nivel es, eh, es bueno también, entonces, se hace mucho más entretenido, que estar acá, eh, si bien en Chile, las cosas han estado un poco complicadas, en los últimos años, eh, está difícil conseguir repuestos, auspicio, las motos están carísimas, cada vez se hace un poco más difícil, entonces, allá es, es tan buena, eh, la actividad deportiva, la cultura deportiva, que, que siempre van a ver, por el momento, buenas carreras, entonces, quiero aprovechar de estar allá, hay gente que también me, se me ha acercado, para, de alguna manera, yo tratar de ayudarlo allá, así que, vamos a enfocarnos un poco, eh, en llevar a las nuevas generaciones, también, obviamente, como coach, y, tratando de retomar, yo también mi nivel, y, y seguir entrenando, porque es lo que, sinceramente, me llena como, de motivación, y, en mi vida, que lo he, lo he practicado, desde que tengo conciencia, entonces, cortarlo de una, por el momento no, vamos a seguir activos, vamos a seguir corriendo, y, y las veces, los días que esté en Chile, obviamente, también participar del Nacional, o alguna otra carrera, que sea bien atractiva, y interesante. Eh, para ir cerrando, me acordé que, estuve revisando por ahí, que participaste en un rally, acá en Chile, en el Atacama, ¿tienes pensado, más adelante, tal vez, volver a incursionar, en los rallies, no sé, a lo mejor, eh, ponerse como un objetivo mayor, algún Dakar, algo así? Bueno, la verdad es que, el Dakar, siempre me ha gustado mucho, creo que, es uno de los cartuchos, que en algún momento, en alguna etapa de mi vida, hay que quemar, creo que, para un piloto, de motociclismo, eh, yo partí haciendo motocross, luego empecé a correr en duro, y creo que la etapa que me queda, sería correr rally, eh, si bien, estuve muy interesado, de participar en algún minuto, o en una carrera, ir a correr, eh, todavía no descarto esa posibilidad, pasa que, como ahora está todo súper caro, cada vez las cosas se hacen más difícil, para nosotros los chilenos, ir a participar, antes era más fácil, porque el Dakar estaba, en Sudamérica, tenían etapas que eran, entonces, se hacía todo mucho más fácil, teníamos el escenario, solamente faltaban, digamos, que los payasos, ahora, eh, el escenario es diferente, porque, el escenario está montado, al otro lado del mundo, con horario diferente, donde probablemente, eh, la noticia, no va a ser igual, acá en Chile, es más difícil vender ese proyecto, pero, de todas maneras, sigo con esa ilusión, sigo con ese sueño de cumplir, poder correr un Dakar, pero, hasta el minuto, no se me ha presentado la posibilidad, y, y no la descarto. Esperemos que sea, cuando el Dakar, regresa a Sudamérica, si es que regresa, cuando termine, el convenio con los árabes. Uf, me imagino, o sea, para mí, sinceramente, sería un sueño, poder representar a Chile, en, en tu propio país, imagínate lo que es un mundial, que pase por Chile, eh, ser, eh, presente, vivir eso, creo que, sin duda, para mí sería una experiencia inolvidable, y, por el momento, no es así, así que, tengo que asumir la realidad que tengo, y, y ver, por lo que esté al alcance, de mis manos, por ahora. Pero, no descarto esa posibilidad, espero que en algún minuto de mi vida, sí, me llegue ese momento, y, y ahí vamos a estar enfocados, igual que siempre, al ciento por ciento. Y para cerrar, ¿qué consejo le das, a, a, a estos, a estos nuevos pilotos, a los que están recién comenzando, a los que están despertando la pasión, por, por el motocross, o por el, por el motociclismo en enduro? ¿Qué les puedo aconsejar? Que, que si ya van a hacer algo, que si les gusta algún, un deporte, que simplemente, inviertan el tiempo, a cosas que a ellos, sinceramente, los motivan, y que lo hacen feliz. Porque al minuto de que, ellos hagan las cosas bien, si se les están dando las posibilidades, se van a dar cuenta que, ese trabajo, o el sueño, para ellos, va a dejar de ser su trabajo, porque lo, les van a, de alguna manera, van a estar viviendo eso, y, y no van a estar invirtiendo, su tiempo, sus ganas, sus energías, en algo que no lo llena, que no lo hace feliz, y que simplemente, van a estar pasando, los días de su vida, haciendo algo que no les gusta. Entonces, si, se quieren dedicar a algo, que lo hagan, y que, lo aprovechen, y lo disfruten, porque uno, nunca sabe, cuándo va a ser el minuto, que no lo van a poder, seguir haciendo. Excelente. Diego, muchas gracias, por haber conversado, con nosotros, acá en el aire libre TV, esperamos que, tengas los mejores éxitos, en este cierre de año, y empezarlo, como Dios manda, el 2022, que tengas, que te vaya muy bien, en todos tus proyectos, tanto empresariales, como deportivos, y esperamos, estar contando, próximamente, acá en el aire libre.cl, en el aire libre, en cooperativa, sobre tus, tus resultados deportivos, allá en tanto, en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, como acá en Chile. Ya pues, muchísimas gracias, no, no queda nada más que, a darle las gracias a ustedes, por, por la invitación, por la oportunidad, de estar acá, contando un poco, eh, la realidad deportiva, de los atletas chilenos, y, nada, felicidades también, por dar esa oportunidad, a diferentes deportistas, o a diferentes artistas, y, mucho gusto, y, gracias por la invitación, y espero estar en otra oportunidad, también, para, para ampliar un poco, ojalá, contando algo del Dakar, quién sabe, claro, quién sabe, quién sabe, o algún título, o, o, ahí vamos a ver, quién tiene preparado el futuro. Exactamente, Diego, muchas gracias nuevamente, que estés bien, y a los amigos de Al Aire Libre, en cooperativa, al aire libre.cl, eh, nos veremos en otra oportunidad, en una nueva entrevista. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao, gracias. Chao, 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 chao,